Las noticias que eclipsó el 11S El 11 de septiembre de 2001, las pantallas televisivas del mundo nos convierten en testigos simultáneos del derrumbe de las torres gemelas en Manhattan, Nueva York. Asistimos a un espectáculo nunca visto de la destrucción de uno de los íconos más importantes del poder financiero del imperio americano. Pero, ¿en qué andábamos nosotros y el resto del planeta en esos días? ¿Cuáles fueron las otras noticias que desplazó el 11S? 9 de septiembre. Se suicidó el escritor radicado en Córdoba, Jorge Barón Viza. Antes de su dramático acto final, había advertido, estos tiempos ya no son para mí. 10 de septiembre. Final del debate y festejo del oficialismo al ser aprobada la reforma de la Constitución, luego del abandono del recinto del Bloque de los Radicales y el Frepaso. 10 de septiembre. El presidente Fernando de la Rúa y el expresidente Raúl Alfonsín se reencuentran y pactan una tregua. De la Rúa había denunciado un complot entre el viejo líder radical y el justicialismo para copar su gobierno. El clima preelectoral contribuye a estos roces. Por esos mismos días se preparaban los comicios legislativos para el 24 de octubre. 12 de septiembre. El intendente de Córdoba, Germán Cámeras, presentó el corredor verde y dio inicio al nuevo sistema de transporte. 10 de septiembre. Trabajadores aeronáuticos protestan en ropa interior frente a la Embajada de España en Buenos Aires. 11 de septiembre. Empleados de la empresa Palmar ocupan la fábrica. 13 de septiembre. La fábrica Resortes Argentinos fue tomada por sus trabajadores. Estudiantes universitarios y trabajadores de distintas agrupaciones sindicales marcharon por la ciudad. Malos tiempos. Grandes gestos. Aumenta el número de comedores solidarios. Mujeres que aprenden oficios de hombres para parar la olla. Florecen las cooperativas. 9 de septiembre. Un sondeo del Ministerio de Justicia de la Nación señala que el 40% de los cordobeses ha sufrido algún tipo de delito. 8 de septiembre. Ola de atentados en Israel. 12 de septiembre. El centro de Córdoba es el escenario de la tradicional Feria del Libro. Se espera con entusiasmo la visita del escritor y dibujante Roberto Fontana Rosa. 12 de septiembre. El precio del cospel se mantiene en 60 centavos. 12 de septiembre. Final de Juego para los Odisur 2002. Habla su ex director, el técnico Walter Garrone. 10 de septiembre. Chile reclama el juzgamiento de Pinochet por delitos de lesa humanidad. 14 de septiembre. Perseabal y Gazaya otra vez juntos en nuestro teatro Comedia. Los reyes del café con ser protagonizan la obra La Leyenda Continúa. 11 de septiembre. Permanece detenido en Don Torcuato el expresidente Carlos Menem por la causa de la venta de armas a Ecuador. 11 de septiembre. El acceso a internet no alcanza a todos. Los límites son el idioma y la cantidad de computadoras conectadas. 14 de septiembre. El oficialismo juró la nueva constitución. Las fuerzas de la oposición no asistieron al acto y recurrirían a la justicia. 11 de septiembre. La marcha de pobres y excluidos recorre parte de nuestro país, desde Jujuy a Capital Federal. Paren las rotativas. Y estos fueron los titulares. Terror en Estados Unidos. Nunca antes este país había sido agredido en su propio territorio. Fue el peor ataque desde Pearl Harbor en 1941. Hicieron chocar dos aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York. Momentos después se derrumbaron. El Pentágono fue atacado por un avión civil y un coche bomba estalló.